No parece, no parece. ¿Lo re-relogió? ¿Lo re-relogió? No soy así. Me parece que sí. Ay, son tan tiernos, me muero. No, 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 no. ¡Mua! ¡Aaah! ¡Holi! Volpé con Young Royals. Ya saben que reaccioné al primer y segundo capítulo. Y que voy a hacer dos capítulos por video. Así que hoy le tocan al tres y al cuatro. Hace bastante que hice y que subí la reacción del primero y segundo. Así que espero acordarme de todo. No me acuerdo cómo habíamos terminado con la cuestión. Pero ahora Netflix me va a hacer acordar. Estoy en posición de afirmar que lo que recuerdo es que Simón es famoso y lo amo. Espero no estar peleando esta vez también porque tiene mal volumen. Porque me pone mal, ¿eh? Con First Kill me pasó lo mismo. Tiene el volumen horriblemente puesto. La música acá, el sonido cuando hablan acá, una cagada. Ya le sonríe cuando toca el piano. Encima, acá. ¡Ah, pará! Ya se besaron acá. Eso sí me acuerdo, Barre. Ya se habían besado. O sea, que ahora esa es otra la historia, ¿eh? Ya hay otro acercamiento, otra relación. Ahora va a agarrar el piano a él y va a decir, mirá, se toca así, mi vida. Voy a empezar. Ay, ¿me querés enseñar? Justo, ¿viste? ¿Me querés enseñar? Sí. Era odio que el príncipe iba a saber tocar el piano. Ay, ¿cómo lo mira, boludo? Ay, me hace mal. Me hace mal. Porque esto va a terminar muy mal encima. Ya no tienen carpa. El beso que me diste, Willem. Era obvio, qué pesado. Siempre hay un pesado, boludo. No parece, no parece. Está en la etapa de negación. No voy a terminar enseñando a ella. Le voy a decir, yo te enseño, vení. Simón sí, pero no sabes. Ay, sí, digan. Quiero saber por qué no tiene contacto con el padre. Claro, claramente es lo que yo había hecho antes alcohólico. Porque sí, ahora. Si dice eso, sí. Ay, 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 lo vencucho. Ay, se quedó embobado, embobado. Lo re-relogió, lo re-relogió. No soy así. Me parece que sí. Ay, solo puede pensar en él y mirarlo a él. Scrolleando más no poder. Mirando a Simón. Está enamorado, está enamorado. No lo nieguen más, Willem. Ya le sabemos todo. Todos sabemos eso. ¿Te quieres sacar info? A ver, tu papá. Le vas a hacer una propuesta indecente. Ah, no éramos solo amigos. Ponete de acuerdo, ¿no? ¿Qué, decilo? Ay, hacerme compañía. ¿Te gustaría? ¿Te encantaría? Pero bueno, te tendrías que poner y decirle, claro. Claro, muy bien. Simón, no caigas tampoco. No dejes que jueguen con tus sentimientos. Pensé cualquiera, ¿eh? Vamos a ver ese cambio de opinión cuánto le dura. Ay, son tan tiernos, me vuelo. Abre la correspondencia. Sí, dale la plata a la puta que te parió. ¿Vos? ¿Me estás jodiendo? Idiota. Vistele, no tenés que confiar en él. Te quedas sin pastillas, papá. Así de fácil. Ay, todos los conchetos, boludo. Dios mío. Ah, se declaró en quiebra el padre de esto. Uf, cagaron. Qué lindo que es. Ay. Ay, se dio cuenta, se dio cuenta. Se dando cuenta la madre. No, no, los dientes que tienes, hermoso. Ahí se encuentra la hermana. Cero carpa, Simón, lo amo. Todos miran para todos lados y él mirándolo a Wille. Mirándole más. Oh, y a Tris, Raquel. Ajá, Tris, Wille, ¿no? Ay, Dios, qué pesado. No, estos padres son una cagada. Ya me veo venir. Va a ser un estrés esta escena. Todas estas escenas. Con los padres. Esos son los únicos dos que, tipo, no se quedan en el colegio solo ellos. Claro, los hace sentir mal. Y dice, yo los meto ahí, así que me aguantas que no te paguen. Qué forro que es lo odio. Ay, Dios, el amigo del príncipe. Qué imbécil es este tipo. Dios, lo odio. No le va a decir que es un pibe ni en pedo. Sí, estás enamorado. No mientas. Pero, a ver, el otro se hace el capo, pero hay un príncipe ahí, viejo. Yo agarro y digo, yo soy el príncipe. ¿Qué te pasa, hermano? Dejá entrar a estos pies a comer. ¿Vos quién sos, Gil? ¿Por qué te llamas a quién? Ah, bueno. Y murió. Por eso le hablan siempre a la mujer, a la madre. A mí me parecía raro eso. Yo digo, con todos los machistas que es del mundo, no le van a hablar a la madre. Tipo, che, no puedo pagar el colegio. Y no le van a hablar al padre. Me parecía demasiado poderoso, la verdad. Tipo, que hagan eso. No me extraña. No me extraña. Ahora entiendo por qué le hablaban a la madre. Ok, el padre falleció o algo así. Sí, te voy a decir, estamos en quiebra, hermano. Dejá de ostentar. Pusá el pedo. Todos saben, menos vos. No, sentate con Simón. Vamos, con la plebe, viejo. Ay, se ríe. No, no se sienta contigo ahora. Nadie lo quiere. En realidad, es un idiota. Ay, qué amoroso que... Ay, la sube grave, mayo. Sí, feliz se lo presta. Uh, no, es claro, es re sincera. Olvidate. No, no va a mentir. Menos por vos. Vean, encima ella tiene... O sea, tiene autismo. No va a mentir. Es como que no... Ni en pedo. O sea, le va a decir la verdad, re sincera. No tiene filtro. Ay, Willem la va a buscar a la otra. Ahora los padres se van a ilusionar. Willem la va a decir. Yo te enseño, hermana. Yo soy jinete. Qué bueno, que se es bueno con todos, boludo. Lo amo. Hermana. Hace lo que vos quieras. Que sea una mierda familiar. Familia de mierda esa. Ella lo va a besar, boludo. Ella lo va a besar. No, 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 no. La maldición se acerca al acecho. Pobre, todo mal le va a salir a la piba, boludo. No, de humillación en humillación. Muero. Qué linda la madre. Bueno, este pelotudo está en quiebra. Qué talado, hermano. Qué querés que haga. Dale una voz. No puede pagarlo, boludo. Este quiebra. Qué querés que haga la mujer. Uy, Dios. Este lo va a agarrar encima a la gusto. Ese es re caliente. Ya me la veo venir. Se come una piña, boludo. No se le va a hablar de plata. Obvio, ¿viste? Yo dije. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Retirar piedritas. Bueno, pensé que le iba a pegar, la verdad. Por lo menos no le pegó, boludo. El loco este. Y así le a Willem, toda la verdad. Qué tanto. Al principio sí, pero en realidad no. Está más pobre que vos, boludo, ahora. ¿Por qué quiere? Porque le dijeron 21 cuadros y listo. Dijo, prefiere morir. Bueno, morí. Jodete. Uh, listo. Lo van a amenazar a este encima. La cosa se va a poner loca, loca. Uh, te mato a palo. Uh, está re caliente. Está re caliente. Él se va a poner violento. Uso es un tarado, chabón. No. Bueno, se lo dijo. Bueno, muy bien, Augustus. Sinceridad. Vale, tuvieron que agarrar a palo casi, pero bueno. Sí, hermano, vendí un cuadro. No sea Gil. Devolver la plata que debés y pagarle al colegio. Es un tarado, boludo. Todo por el honor. Nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo sabe que está quebrado encima. Más menos el colegio. Cuando salga del colegio, ¿qué va a hacer, boludo? Ahora se van todos a las casas y se enteran que el chabón está quebrado. Si lo sabe todas las familias. Oh, se la tiró. Sí, hermano, violencia no. La violencia no está bien. Opa. Sabe todo, hermana. Sabe todo. Espero que no te deschabe en algún momento. Obvio, hermana. Obvio. No se fue del colegio este. No se iban todos del colegio. Se quedaron todos al final. Les cagaron el fin de semana, viejo. Se van mañana. Ay. Arre. ¿Qué hacía, boludo? Se entregaba. Ay, qué espantoso, boludo. ¿Te gusta este o no te gusta? Es lindo el pibe. Esta se sintió rechazada. Ya se va con cualquiera. No es así, eh. No es así. Me alegro por Augustus. Una buena... Mirá qué mandada la piba. Mirá qué mandada la piba. Con de todo. ¿Qué es lo que se ve? Ya flashea que se va a quedar la noche entera. Ahí en el colegio. Qué emocionado, ¿no? Viste. Era obvio. Ay, Dios, no. Una puta madre. Lo peor que podía pasar. Y andate vos, hermano. Andate. Andate a la casa de él. Váyanse por ahí. Claro, hermano. Sí. Sí. Encima te hacen fideos en esa casa, boludo. Yendo. Yo también quiero ir. Ahí lo amo. Te amo, Willem. Y el bolso. Lo dejó. Se lo llevó a la casa y lo dejó en el colegio. Y este no lleva nada de ropa. O no se están yendo ya. Uy, no. ¿De qué hablan? Uf, ya hay drama. Odio esas mierdas. ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Uy, es algo grave. Es algo serio. Por favor, que no haya pasado nada al hermano, boludo. Yo soy la única persona que se lleva bien con él, boludo. Simón. Preguntar a cualquiera de él. ¿Qué pasó? Que se sabe que yo no me enteré. Uy, no. Sentate para la mala noticia. Es una re mala noticia. Ya nos cagan en la pijamada. ¿Qué pasó, mamá? Pirulo tuvo un accidente. Yo les dije que le había pasado algo al hermano. No, boluda. Es la par de mundo esto. También dije que fue un accidente. La verdad. Qué predecible, viejo. ¿Pero ripió o qué onda? No. ¡No! ¡No! ¡Se murió! Yo dije, le pasó algo al hermano, hijo de puta. ¿Por qué lo mataron al hermano? Con la única persona que se lleva bien prácticamente es el hermano. ¡Ay! ¡Qué maldición! Ahora se viene el cuarto capítulo porque siempre tienen que terminar así, con cosas de mierda, viejo. A mí me dijeron que esto tenía más drama. Pero no pensé que hasta este punto, boluda. ¡Ah! ¿Sabes por qué hacen esto? Porque el chabón tiene menos presión. ¿Por qué? Porque no es el príncipe. Tipo, es príncipe, pero no es el príncipe que va a subir al trono, digamos. Cuando muera el rey. O sea que él ahora va a ser ese príncipe que vaya a ser rey. O sea que la puta madre está todo más lejano que él haga su vida. Tipo Harry y William. Harry se tomó el palo, pero William no hubiese podido tomarse el palo, ¿entendés? O sí, pero bueno. Problemas, problemas. Por eso en la llamada le dijo tipo... ¡Vos sos el príncipe que va a subir al trono! ¡Qué espanto, che! ¡Qué horrible! ¡Ay, Augustus era re amigo de él! ¡Qué triste! Voy a llorar por su cara de congoja, boluda. Son príncipes y todo, pero... ¡Mira esa casa, boluda! ¡Re contra normal! ¡La mesa chiquita! Como que en Suecia son más... ¡Perfil bajor! Justo ahora no. Antes no quería irse. Ahora no le rompan las bolas. ¿No te parecen muchos cambios de golpe, hermano? ¡Y-jempotriz con Eric! ¡Var-hue de algún camino que te pones! ¡Ple y yo, Irene! ¡Uuuuh! ¡Se la tiró! ¡Qué mierda, boluda! Bueno, bien, Augustus. ¡Se cagó! ¡Ah! ¡Le tenían que presionar, boluda! ¡No puede ser! ¡Pero sos boludo! ¿Por qué? ¡No hubieses escondido! ¡En la vida no se puede comprar el éxito, ¿verdad? ¡Eh! ¡Toma! ¡Oh, es re obsesivo con el cuerpo! ¡Qué cagada! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Nada! ¡Puede salir peor! ¡Ya está! ¡No lo haces más a mi chica! ¡Le dice! ¡Qué idiota que es! ¡Ay! ¿Hace falta todo eso? Tipo, me lo hace sentir peor, boluda. ¡Ya está! ¡Dios mío! Me parece... Eh... Horrible esto. Me da una falta de respeto. ¡No sé! ¡No da, boluda! ¡No da para nada! ¿A quién ayuda? ¡Dejate de joder! Yo estaría peor. Tipo, piensa en el hermano todo el tiempo. ¡Basta! ¡No hace falta! Le querían hacer un gesto con el pibe y con el príncipe. Pero dale, es el hermano. No rompan las bolas. Encima lo hacen hablar. ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Da! ¡Ay, Dios! Está todo demasiado mal. ¡Qué espantoso! ¡Qué horrible! Que alguien comente, porfa, si esto les parece lindo. Porque la verdad es que es espantoso. Todo bien con el gesto, pero no. No. Bueno. Ahora bien lo malo. Porque es como, no puedo estar con vos, Simón. Porque mi familia no estaría orgullosa. Y no puedo ser un príncipe gay. ¡Qué mierda todo! Dios. Ya me veo esta serie pedorra. Voy a sufrir. Joder, puto. Maldita sea todo el que me la recomendó, hermano. Para el orto. ¿Cómo va a estar? El orto no te dirá por eso más. ¿Viste? Obvio. Obvio. Ahora Willem se transforma en una persona triste y solitaria. No veremos más sonreír a Willem. Ay, porque ahora es el príncipe heredero. Entonces necesito una habitación más grande. Pero la tiene que compartir con alguien. Se la van a dejar para él. Tenga dos camas al pedo. Quiero a Simón en mi cuarto, viejo. Mi vida, la directora. Ay. Necesito un abrazo. Quiero honrar. No tantas formalidades. Es un ser humano y es un chico encima. Que lo parió. No, qué boludero. Vas a ver todos los días. Qué pavado, boludo. Ay. Y sí, no te lo podés sacar de la cabeza. Olvídate. No va a pasar. Por más trono que te quieran dar, hermano. Voy a empezar a salir con esta. Ya me lo veo venir. Dios, para olvidarse del otro. Sin sentido. Pobre Augustus, eh. Le va a soplar la minita. No me contesta. Yo veo que está hecho mierda ahí. Esta serie no me para de dar disgusto, viejo. A ver si está ahí durmiendo borrachito. Sí. No da más, claramente. No, hermano. ¿Qué hacés? Peor. Se va a poner. Sos tonto. Arre. Bueno, ya esto ya está con de todo. Esta serie, la verdad. Arre. Y sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que ver la pared? Que igual para cerrar los ojos tienen que estar pensando en alguien más. Qué estupidez, boludo. Déjame de joder. Obvio que piensan Wille. Porque le gusta Wille. Este más lindo igual, perdón. Pero es lindo este. Pero Wille es bueno. Bondadoso. Pero si Augustus es más chongo. Si me está con el pibe que está en quiebra. Todo lo que no quiere la familia, boludo. No puedo estar con el príncipe. Está con el pobre ahora. ¿Le vas a seguir dando pastillas? Todavía te debo y plata. Te voy a deber más. Vendelo. Sí, hermano. Me debes plata. Vendelo ahora. Vas a tener que traficar para mí, le dice. Ahora lo tiene agarrado de los huevos. No te las quedes para vos, boludo. Ay, mi vida. Qué tierna eso. Espero que eso haya sido genuino. Ay, qué pesado, güey. Estaba la otra de testigo, arre. Que hable. Por favor, me confundí a mí. Porque yo me confundí a él. ¿Qué dice? ¿Qué dice, boludo? Ay, no, no. ¿No es un tarado? A la máxima potencia. Claro. Obvio. Cae la bola. Una amiga inteligente. Vamos, vamos a la seguridad. Vamos. Va a haber dos celosos por esas interacciones, eh. Augustus y Simone. La puta madre, Sara. No digas nada, no abras la boca, loco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué haces ahí? No. Che, Felisa. Habla de Willem. Va a decir, no, pero Willem sale con mi hermano. Y ahí la cago. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una cara de arco le puso la moja, reina. Ay, no. Salí. Jot puta. ¿No estás cuenta que no quiere? Se resiste. Ay, se hace el encantador. Dios, qué imbécil de horror. Toque, boludo, lo odio. ¿Para qué lo hizo encima, boludo? Para que vaya y le diga me besó tu novio. Quedate conmigo. Lo van a meter en la sociedad. Medio la logia, boludo. Rebelde. Y es obvio que me estás robando vos. Pobre, está enfermo, hermano. Es horrible, las dos partes. O sea, primero le pagó el padre antes del colegio que le dio un montonazo de plata. Esa ventana en el cuarto me agrada, eh. Se puede meter Simón en cualquier momento. A ver, ¿qué significa estar ahí en la sociedad? Expliquen. ¿Qué onda, boludo? En la sociedad se basan en hacer joditas, boludo. Tipo, ¿cuál es el...? ¿Qué hacen, boludo? Uy, boludo, va a ver el apellido que tienen las recetas. Son recetadas. Tipo, el apellido de Simón tiene que estar ahí. Dios mío, ¿qué hacen? No saben ni de qué están tomando. Qué idiotas que son, boludo. Uy, no. Ya está. Acá vamos. Ay, Dios. Ahora también va a drogarse. Uy, Dios, no da más, te pibe. No, qué tarado, boludo. Sería muy gracioso si se quedara atorado y tendría que llamar a alguien para que le saque la cabeza de eso. Quedaría como un tarado, boludo. Qué asco. ¿Qué así es? ¿Qué le pasa, te pibe? Está flayando mal, boludo. Encima no le va a poder llamar a Simón porque borró su contacto. Ah, ¿no lo había borrado o qué onda? No, lo borró al final. Dios, está colectado y mal. Lo peor es que este ayudó a que se drogué porque él llevó la droga. Ay, lo voy a ir a buscar, mi vida. Sabe que está en cualquiera. Lo va a rescatar. Obvio que iba a ir, obvio. Lo desinidió completamente, boludo. Sí, el único abrazo que necesitaba, sinceramente. ¿Qué hacía? Ay, se durmió cuidándolo. Quiero morirme. Quiero morirme. Hay dos camas. ¿Para qué durmió sentado ahí? A ver cómo le habla sobrio. A ver si se alavanca. El aturo. Ay, no. Se abraza, lo que es tan triste. Le dije, está tocando un suelo. Ay, no, esa imagen es preciosa, por favor. Hermano, ya te despertaste. ¿Qué hora hay? Ay, van a hacer cucharita. ¡Me muero, me muero! Qué romántico todo. Yo sabía, yo sabía que esa ventana iba a servir para que se meta Simón, la verdad. Esto es la felicidad. Ay, Dios. Estás muy linda. Estás muy linda. Ay, Dios. Pésen sed una vez. Me estoy haciendo mal. Ya te están haciendo cargo, claramente. No más, no más. Ocultamiento. No más rechazo. Ay, Dios mío. Es mío. Yo me estoy alterando. Yo me estoy alterando una forma. No saben. Por favor. Le toca el culito. Se lo apretó, le apretó el culito directamente. Bueno, se desnudan. Ya estamos. Ya estamos en esta, ¿eh? Ya estamos en esta. Ah, viejo. No. No. No, 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 no. Ah, bueno, no. Está hablando con otro. Está buscando a Alexander. Menos mal. Me mato. No, me mato. Va a escucharlo. Ay, no, es el peor momento de mi vida. Ahora ya está. O sea, hasta se transformó en todo malo. No va a poder concretarse nada. Por favor, andate a dormir. Ay, Dios. Está entre una y está el forro afuera, boludo. No puedo creerlo. No, encima no cerraron la ventana. No, va a pensar que es una mina. Y después va a ver qué es este chamón. Me quiero matar. Me quiero matar. No, va a sacar una foto encima. Está grabando, boludo. Es un solito este chamón. Cómo lo odio, boludo. Ay, no, 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 no. Ay, ya se lo vio. Ah, mi puta madre que lo parió, boludo. Esta tiene una prueba de que el príncipe era gay. Obisexual o lo que quiera ser. Pero no importa, que está con un chamón. Amo igual en lo que el tipo. El misterio. Está con un chamón, hermano. Esta serie es nueva. Dejame joder, boludo. Con esas pelotudeces. Es como que me tienen harta. Que te conquiencen el cantarorto, boludo. ¿Qué te importa, viejo? ¿Qué te importa? En esta época del mundo, boludo. Qué bronca me dan. Ya está. Ya está. Terminé el 3 y el 4. No puedo creer. Son 8 o son 6 esto al final. Tipo, me falta un video o dos. Voy a investigar. Son 6. Me falta un capítulo solo. Me muero. O sea, me faltan dos capítulos. Perdón, un video solo me falta. O sea que claro, dos capítulos se va todo del carajo por este hijo de mil. Ay, Dios. No me decepciones. No, por favor. Augusto, no me hagas esto, barra. Es como que me da miedo, Augusto. Viste, me da cagazo. Pero, no sé. Como que tiene cosas de bueno, ponele. Y muchas de malo. Pero como que no es un villano, villano. Podría haber hecho muchas cosas peor y no las hizo. Así que eso me deja un pelín más tranquila. Sobre todo porque juró lealtad, ¿no? En ese grupo de mierda. Bueno, juraste lealtad con la realeza. Son leales de la realeza. Bueno, él es la realeza. Igual es muy chupaculo de la reina. Así que muy probablemente vaya tipo, reina, reina, no sabe. Su hijo se está cogiendo con el venezolano, boludo. ¡No! Lo que sé de dato. Creo que alguien me lo escribió. Y lo acabo de leer encima. Es que ya grabaron o algo así la segunda temporada. Así que es como que bueno. Lo bueno de estas cosas es llegar tarde a las cosas. Como llegué tarde a Gentleman Jack. Es que no tengo que esperar tanto. Entonces tal vez un montón de ustedes está esperando su montón la segunda temporada. Claro, porque se estrenó la primera hace un año casi. El primero de julio. Así que seguro están esperándola mucho. Y nada, yo por suerte no la voy a tener que esperar tanto. Menos mal. Pero gracias por haber llegado hasta esta reacción. Hasta este momento. Sigan comentando qué quieren que reaccione. Voy a hacer Love Simone. Que me pidieron Love Simone. No, sigo diciendo Love Simone. Love Victor. Porque Love Simone ya la vi. Así que la voy a hacer. La voy a hacer. Dejen que termine con esto. Y hago Love Victor. Si quieren que haga otras cosas. Ustedes comentenme. Sobre todo porque yo del mundo homosexual masculino. No sé mucho. No veo muchas cosas. Ya saben. Empecé a ver el hair stopper por las pibas. Y me quedé por Nick Nelson. Así que cualquier cosa ustedes comenten. Que me copan todos estos dramas. Y no es drama también. Porque un poco hay que reírse. Y relajar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en la próxima reacción de John Williams.